Lo más triste de todo esto es la irregularidad con la que se conformó la lista de mayores contribuyentes con una intromisión por lo menos desmedida, inoportuna, innecesaria y por supuesto que impropia para un proceso democrático, tanto del Poder Ejecutivo como de otros espacios políticos en lo que fue la lista de mayores contribuyentes del Frente de Todos. Y digo que es una intromisión porque habla de la necesidad que tiene el Ejecutivo de sacar de alguna manera rápidamente la ordenanza impositiva, una ordenanza impositiva que nos parece inoportuna, injusta, con un mecanismo de aumento trimestral, automático y con atribuciones conferidas al Intendente donde realmente queda el Consejo Deliberante en un segundo plano y la verdad que nos parece que la representación de todos los vecinos debe estar de lleno en cada uno de los aumentos y no hacerlo de manera automática con un modelo proinflacionario donde no tenemos una relación directa de cuál va a ser el aumento a fin de año. Digamos, nosotros la verdad que proponíamos un aumento bajo un estimado y con un monto fijo, en todo caso después ese estimado podía ser corregido si estaba muy lejos de la realidad, pero no de manera automática, trimestral y con atribuciones conferidas sobre a quién paga o quién no paga o de qué manera puede tener algún beneficio de manera automática por parte del Ejecutivo. La verdad que cuando se conformó la lista nosotros lo manifestamos, la lista de mayores contribuyentes nosotros la presentamos en tiempo y forma, por supuesto que después se armó un relato donde pusieron a consideración de todo el cuerpo las listas cuando realmente era una intromisión absoluta de parte de otros espacios políticos y del Poder Ejecutivo en la determinación de lo que fue la lista de mayores contribuyentes. La verdad que a nosotros ese impuesto o ese impuestazo nos parece absolutamente inoportuno en el momento en el que estamos viviendo, donde la crisis económica a partir de la pandemia nos afecta a todos, entonces la verdad que es un tema muy difícil de discutir, muy injusto la manera en que se trató, la manera en que se conformó. La verdad que a veces tener buenos modales no nos deja de mostrar como autoritarios y la verdad que lo que hubo fue un exceso en las conductas e insisto, los buenos modales a veces hacen que los autoritarios no parezcan tanto.